FIAT 2 que viene de fabricación inteligente aditiva a demanda, es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Programa de Apoyo a las AEIs. Es un proyecto que propone la integración de la tecnología de impresión aditiva en el flujo de información de producción. En el proyecto participan tres pymes que son TIE Smart Factory, Advanced 3D y Gráficas La RAD, Leytad como centro tecnológico y dos AEIs como son Functional Print y Packaging Cluster. Todo el consorcio abarca tres comunidades autónomas que son Madrid, Navarra y Cataluña y dos cadenas de valor como son la impresión funcional y el packaging. Según el estudio de transformación digital de las pymes del Comité Europeo de Regiones, la transformación digital en los procesos de negocio carece de un enfoque estratégico. Únicamente unas pocas pymes han implementado cambios estructurales en los modelos de negocio actuales, por ejemplo automatización o transformación digital de procesos y desarrollo de nuevos productos o servicios. Pese a que la COVID-19 ha acelerado esta transición tecnológica, el estudio concluye que ésta se considera temporal y que pronto volverán a prevalecer las barreras tecnológicas al cambio. Una de las tecnologías facilitadoras que ayudan a gestionar estas barreras tecnológicas son los sistemas de gestión como los ERP, los CRM o MES. Este proyecto tiene por objetivo investigar la integración de la tecnología de industria 4.0, fabricación aditiva o impresión 3D, en el flujo de información normal de una empresa productiva en sus diferentes aspectos para disponer de un MES 4.0, es decir, que aparte de la digitalización, se convierta también en un corazón de control de las diferentes tecnologías. Así pues, el presente proyecto explora una vía de acceso a la incorporación de nuevas tecnologías en las pymes, en concreto en este caso la fabricación aditiva, de forma ágil, evitando las barreras tecnológicas. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Gráficas, la RAD, por su función de usuario final en este proyecto. Junto a él hemos definido el marco, el escenario industrial en el que íbamos a trabajar para que Advance y TAE pudieran recoger todos los requisitos y especificaciones definidas por la RAD. Todo esto en conjunto, la ITAT podría evaluarlo con su know-how para ver la viabilidad de estas acciones. El desarrollo de la solución software la realizamos conjuntamente las empresas TAE y Advance, combinando nuestros dos productos para trabajar en una solución única e integrada que combina inventario digital, gestión de producción y monitorización del proceso. Previamente, conjuntamente con la ITAT se investigaron las herramientas y metodologías necesarias para incluir las tecnologías identificadas en el paquete de trabajo anterior al proceso de fabricación. Además, Advance digitalizó el inventario de la RAD para tener ya los primeros datos incorporados en la solución software definitiva. Por su parte, la ITAT evaluó los parámetros de máquina que el software requiere para conseguir alcanzar los objetivos de este proyecto. Una vez conectados a las máquinas de impresión 3D de la ITAT, pudimos obtener parámetros de proceso y situación de máquina para integrarlos en el software desarrollado por TAE y junto al Deadpans para integrarnos en el ERP de la RAD. Todo ello tras evaluar diferentes escenarios para ver cuáles son los más adecuados para el desarrollo del proyecto. Desde la gráfica de la RAD hemos actuado como usuario final del proyecto, trabajando en conjunto con el resto de colaboradores para su desarrollo. Primero de todo, queremos agradecer a todos los socios su ayuda en el estudio de los casos de uso, especialmente a la ITAT, que nos acompaña en la definición de los casos y en su desarrollo. Una vez definidos los demostradores, validamos las soluciones testeadas, obteniendo datos de las diferentes consideraciones y oportunidades de mejora. Estos nuevos productos y servicios son actualmente inexistentes en las empresas, en especialmente las pymes, por lo que la potencialidad para poder realizar proyectos que puedan resultar de interés para los asociados de las AIs es muy alta. Actualmente la mayoría de las empresas industriales tienen una gestión de stocks y pedidos más o menos automatizadas, pero nunca están conectadas directamente con su proveedor de manera que él pueda incluir la orden de fabricación, también de forma automatizada, antes incluso que el personal de la fábrica se percate de la falta de stock. De esta forma también se optimiza el tiempo de los trabajadores. El éxito de este proyecto no solo proporcionará un gran paso cualitativo en Spark Factory e Industria 4.0 en general, sino que también ampliará significativamente la cartera de proyectos de innovación en implantación de tecnologías digitales para la mejora de los procesos industriales.